Está bien padre tu juguete, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Bien? Oye, ¿te hacen falta más juguetitos? ¿No? ¿Qué necesitas que te traigan? ¿Tú quieres un juguetito, mi amor? Ay, te voy a traer un juguetito. ¿Ah, ya? ¿Lo quieres sacar? Ah, ahorita te voy a ayudar a sacarlo, ¿eh? Hola, amigos. Les quiero pedir un favor. Estamos en el Estado de México y la neta, la neta, necesitan un buen de ayuda en esto, que nos apoyen. Vamos a venir en 15 días. Chequen en qué están durmiendo los niños, la gente. Es un albergue con lona. Pero pues no manchen, o sea, necesitan mucha ayuda. Yo sé que ustedes son buenas personas y que nos van a ayudar. Se necesitan utensilios para hacer la comida. Material para construir sus casas, porque aquí se quedaron sin nada. Colchonetas, casas de campaña muy urgentes. Este, lo que puedan, lo que puedan. Este, porfa, no sean malos. Oigan, como, ¿qué les hace falta? ¿Por qué? Pues, como cemento para... Este, este, aunque el rústico no puedo dejar bolsos. Porque, bueno, hay mucha humedad. Y ahorita, de hecho, los bebés se han estado enfermando por la humedad. Necesitan material para construcción. Para construcción y, pues, ya en todo caso, sino que nada más para el piso. Porque, pues, la verdad, sí hace mucho frío para los niños. Muy bien. Ve cómo se lo saca. Sí.